Beatriz Domingo Arena, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Florencio Varela, un área que no para. Contame qué estamos haciendo aquí en la Cámara de Comercio hoy. En la Cámara de Comercio estamos celebrando esta participación de vecinos de Florencio Varela, que en una etapa más de mi barrio limpio, trabajando en este certamen. Este certamen que construye a partir de la participación y cuyo objetivo es mantener los espacios de Florencio Varela limpio. Entonces, en razón de las distintas recorridas, veíamos que lo más importante y lo más necesario era sostener ese recupero de espacio público. Después de haber pasado por casi 50 lugares que se recuperaron en Florencio Varela, veíamos que muchas veces la reincidencia era bastante. Por lo cual, lo que empezamos era trabajar en algún método innovativo que genera participación de los vecinos. Y así, con la participación de los vecinos, nació Mi Plaza Limpia, un certamen que convoca a todos aquellos vecinos, entidades, organizaciones sociales que estén, vivan cerca de un lugar que se recuperó. Cualquiera de ellos puede participar. Se lanzaron las bases y condiciones hace aproximadamente un mes y en razón de ello empezaron a motorizarse un montón de vecinos presentando sus propuestas. ¿Qué es lo que presentan? Un proyecto superador de cómo mantener ese lugar limpio. Y el ganador, hoy lo que vamos a hacer es presentar el jurado y escuchar todas las propuestas. El jurado va a elegir aquella iniciativa más innovadora, más ambiental, pero también que involucra a toda la ciudadanía. Y en esto de involucrar a la ciudadanía es en el rol que tenemos todos como vecinos y cómo nos involucramos para mantener un Varela más limpio. Esto que hablamos siempre en el radar de la educación, de la educación ambiental. Bueno, la educación ambiental no es solamente en las escuelas, también es así, informal con el vecino involucrado en ese lugar recuperado. Que sí estamos felices hoy, primero por la concurrencia, por la participación. Decíamos casi 50 lugares y participaron 45 proyectos, con lo cual denota un interés. Pensábamos que iba a ser más difícil esa instancia. Y la verdad que la comunidad nos sorprende una vez más. El contagiarse, ¿no? Eso lo vemos muchas veces en los barrios donde se hace una plaza limpia, se recupera un espacio, se sacan basurales, se colocan juegos. Una cuadra que se afalta y un vecino, qué sé yo, que va y que pone dos florcitas en la puerta de su casa y el otro pone tres florcitas y pinta las maderitas de su cerca y se va contagiando. Es así. Bueno, esto permite justamente contagiarnos e involucrarnos con ese espacio común. Ese espacio que puede ser una plaza, que puede ser una cancha de fútbol, que puede ser una cancha de hockey solidario, como se han hecho tantas en Florencio Varela. En eso nos sorprendió la participación de los vecinos. No pensábamos que se iban a contagiar y que también iban a acercar diferencias. Porque de muchos barrios, obviamente, hay entidades entre ellas que no se involucraban o que no habían tenido experiencias de trabajar en conjuntos o vecinos que no se involucraban con esa institución. En razón de mi plaza limpia vimos que el objetivo común primó por recuperar ese espacio y por sostenerlo en el tiempo y a partir de ahí tejieron lazos de unidad y creo que ese es el mejor desafío y el mejor objetivo logrado, ¿no? Lograr que los vecinos se lleven entre sí, construyan en ese espacio común y mantengan Florencio Varela más limpio. Porque, como decimos siempre, un Florencio Varela más limpio no se construye solamente limpiando, sino no ensuciándolo. Y en eso necesitamos que todos los actores sean parte de esa construcción, ¿no? Nos merecemos un Varela mucho más limpio. Todavía hay mucha tarea por hacer. Esto es un aporte dentro de lo que hace a lo ambiental, pero somos conscientes de que todavía falta un arduo camino, ¿no? Por trazar en conjunto con la comunidad de Florencio Varela. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.